ok nos quedan dos semanas de curso de estas dos semanas esta semana sería la última semana la última semana para que para entregar lo que son prácticamente las calificaciones los avances regularmente la dirección una semana antes de que se termine el curso ya tiene que estar entregando calificaciones imagino que están procesando toda esa información para poderla enviar a méxico les envíen sus certificados sus constancias verdad entonces yo generalmente cuando les hacía la recomendación del curso una semana antes de que termine el curso pueden preparar todo lo que son las tareas los exámenes para que puedan tener calificación en base a ello hemos estado trabajando se han estado desempeñando prácticamente lo que vamos a hacer ahorita es el primer tema el segundo tema si si ya lo terminaron todo el segundo tema para mañana más tardar yo voy a liberar lo que es el examen examen de funciones y componentes de la máquina este examen lo voy a liberar a partir de mañana vamos a entrar a lo que sea lo que es el tema número 3 sin que ver en pantalla no tiene examen no lleva examen este tema es solamente conocer herramientas esto lo vemos en una clase vamos a conocer los tipos de herramientas que existen para trabajar en entorno cuáles son sus aplicaciones y nos brincamos a lo que son sistemas de coordenadas cómo interactúan estas herramientas con lo que es la parte del material para poder realizar sus cortes sus operaciones de maquinado y viendo este tema pues vamos a ver lo que son elementos de programación y se les va a hacer un otro examen verdad y esperaría y esperaría que este examen quedará como tarea para lo que es el lunes y este último examen entre como calificación para más tardar este lunes ya entonces la recomendación que les hago es esta semana termina vamos a tratar de terminar todo lo que es hasta el cuarto el quinto hasta el cuarto y quinto el quinto solamente es un vídeo si es una clase vamos a explicar aquí cuáles son los elementos de programación los códigos de programación ya que si queremos llevar a cabo la programación ahora sí como no es un curso para poder aprender a programar no es el tiempo necesario es un curso para poder establecer los parámetros básicos de la máquina las funciones necesarias que se requieren pero ya si queramos entrar en un curso que ahora sí es programación pues sería aparte aprender cómo estructurar todo ese programa las órdenes que se le dan a las herramientas para poder llevar a cabo esos cortes es algo parecido con lo que vamos a ver en el tema número 4 pero al terminar este examen si llegamos para el viernes encargando lo que es este último examen para el fin de semana lo que es viernes sábado domingo hasta lunes a más tardar el lunes yo necesito entregar calificaciones entonces yo estaría evaluando con este con este examen examen de después del después del tema número 5 y ya la semana que entra nos enfocaríamos en lo que es la simulación de máquina que fue lo que les estaba comentando que trabajamos pero con el simulador virtual el que han estado viendo su pantalla durante las clases entonces si se entiende hasta ahorita alguien tiene dudas dudas habrán Josué, José Luis, Ania, Eric, Kisenia Aprofe los demás chicos Fernando, Patricia, Sergio Aprofe, todo está bien ok entonces ¿les parece bien? no hay ningún problema bien, entonces no hay que atrasarnos vuelvo a repetir las actividades que tienen que estar al 100% es notación decimal, tema número 1 su examen de notación decimal el tema número 2, todo al 100%, todas las tareas ya terminadas el examen que voy a liberar a partir de mañana este tema lo vamos a ver solamente en clase, no tiene examen, no tiene tareas el número 4, sistema de coordenadas tiene unas actividades lleva unas actividades, este tema número 4 vamos a ver una de esas actividades ustedes van a hacer las demás, van a trabajar con las demás estas si son tareas el tema número 4 van a ser tareas y luego nos brincamos al tema número 5 es solamente un video, lo vemos en la clase y terminamos con el examen ¿el examen qué va a incluir? el examen no va a incluir, ese examen no va a incluir el tema número 3 va a incluir lo que se vio en el 4 y lo que se vio en el 5 únicamente, ok? 4 y 5 terminamos con ese, terminamos con ese examen y con ese promediamos junto con el tema 1 y 2 y sus respectivos exámenes semana que entra simulación de maquinado terminamos de simulación de maquinado en dos días, un día, dos días podemos introducirlos a otro tipo de temas y algunos podemos enterarnos a lo mejor un curso de lectura de planos, algo básico y algunos instrumentos de medición, los más básicos por ejemplo, medir con instrumentos de medición pero utilizando lo que son los simuladores virtuales para aprender cuáles son los instrumentos de medición los más comunes, los más básicos que debemos de aprender que debemos de conocer para entrar en el ambiente laboral del maquinado ya sea el micrómetro, el vernier micrómetro de profundidad, indicadores y en sus variedades, ¿verdad? que son indicadores, digitales, análogos podríamos introducir esa información casi casi ya a la semana que entra pero ya sería ya para terminar, ¿verdad? próximo viernes este viernes al otro ok, entonces si no hay dudas con eso dice José Luis hay que liberar las tareas del tema número 4 para repasarlo ¿el tema número 4? sí, el tema número 4 prácticamente esa tarea si no la hacen de tarea completamente la vamos a hacer aquí en clase para jugar al mismo día el chiste es que vamos a participar, ¿verdad? me voy a explicar uno y vamos a estar participando entre todos los demás para ver si se está entendiendo ok no lo terminamos pues lo hacemos de tarea pero eso se terminarían en clase lógicamente así que no se preocupen lógicamente es un tema que implica práctica es un tema que implica solamente un poquito de razonamiento no es tan difícil pero es una forma de aprender cómo trabaja el torno dentro cómo trabajan sus ejes la Z la X cómo trabaja su eje Z al momento de posicionarse sobre el material desde su punto de origen y cómo trabaja la X desde el punto de origen del material hacia fuera y hacia adentro del diámetro de la barra o de la pieza que estemos maquinando entonces prácticamente saber cómo está trabajando cómo con respecto a una pieza un modelo una parte un pequeño dibujo al momento de interactuar lo que es la herramienta que ya conocimos en el tema número 3 uno de los ejemplos que habíamos visto en el tema 3 interactuarlo directamente ahora con el material cuando se empiezan a hacer las operaciones de corte operaciones que ya hemos visto quizás hasta en los videos demos de demostración que les he que les he puesto durante la clase prácticamente sobre eso no trabajaríamos ¿alguien más? ¿tiene dudas? ¿preguntas? ¿no? bueno está abierto el chat ya saben pueden hacer preguntas está abierto el whatsapp si si ven el video y algo no entienden tienen alguna pregunta algo no les quedó claro por favor mándenme el mensaje mándenlo por privado si no lo quieren enviar por el grupo mándenlo privado no hay ningún problema yo les puedo atender bien entonces vamos a ver nos quedamos ya terminamos con esto bien vamos a ver vamos a continuar entonces con ya vimos el MDI el encender el chuc fue esto fue el miércoles el jueves vimos ¿por qué razón encendemos el chuc? ¿en base a qué? lo hacemos lo hacemos sobre el material y material ¿qué característica? por la dureza ¿verdad? o sea más blandos el material es más duro más blandos pueden encender a altas velocidades y los más duros pues a bajas velocidades ¿verdad? porque son mucho más como prácticamente lo dice la palabra más duros de poder desarrancar material más duros de cortar material ¿sí? no podemos entrar a una velocidad tan alta ocasionaríamos que se dañe la herramienta máquina etcétera ¿verdad? entonces y vimos por ahí algunas fórmulas ¿sí? para aquellos que se quedan cerca de esa parte pues de regreso pueden consultar el video de la semana pasada que se fue el jueves ¿verdad? hoy nos quedó pendiente el cambio de herramienta ¿sí? nos quedó pendiente el cambio de herramienta vamos entonces con el MDI para terminar ya con el MDI ¿vieron el video ya? ¿vatos de aquí vieron el video ya? ¿ya lo viste José Luis? dice Eric Quevedo que él no José tampoco Ania ya lo vio muy bien la tarea es que ya pueden como está abierto todo el tema ya pueden consultar los videos y pueden empezar a expresar lo que son yo les voy a les voy a dar un consejo conforme a estos en base a estos videos nosotros vamos a terminar en clase los videos de verlos ¿sí? porque no los vamos a ver todos vamos a verlos hasta lo que es calibración de offsets x0, z0 que eso lo terminaríamos empezaríamos hoy y terminaríamos mañana ¿sí? a más tardar entonces todos los demás videos les voy a explicar por qué no también no lo vamos a ver en clase nomás ahí se los dejo de tarea la razón es crear programas en la máquina ¿sí? o borrar programas o editarlos ya vienes teniendo una habilidad muy sencilla muy básica en la máquina ¿sí? en algunas ocasiones crear borrar programas este editarlos pues no nos no nos dejan no nos implica en una empresa en un trabajo en un taller hacer esa función o tomar esa función pero no está de más aprender ¿sí? una secuencia fácil sencilla de cómo poder editar los programas esto no tiene nada que ver con cómo ejecutar o correr piezas en la máquina o maquinar piezas ¿verdad? más que nada ya son habilidades muy básicas muy sencillas que pueden ustedes ir aprendiendo y también con el tiempo ir adquiriendo en la máquina que ustedes vayan es para que ustedes para que lo conozcan ¿sí? lo describan y si hay algo que no entienden de los videos pues lo puedan expresar aquí durante clase pueden interrumpir la clase pueden levantar la mano y pueden decir vi el video de tal ok pasa la situación esta ¿no? en ese video por esa razón tu pregunta la respuesta etcétera pero yo quiero que ustedes ¿sí? sigan trabajando con la elaboración de lo que son los procedimientos ¿sí? cada máquina que ustedes vayan va a ser diferente el control va a tener más botones va a tener menos va a tener diferentes botones perillas entonces la secuencia de cómo organizar cada una de estas funciones ¿sí? va a depender de cada uno de ustedes ¿sí? cómo estén ustedes llenando sus instrucciones yo lo que voy a hacer es leer esas instrucciones que ustedes hicieron de esta máquina de esta máquina modelo que estamos exponiendo en los videos ¿sí? porque sabemos que todavía hay muchos más y sobre de esa sobre de esa instrucción que ustedes hicieron pues voy a analizar cuál fue el criterio que utilizaron para poder decir ok este es el primer paso este es el segundo el tercero el cuarto los voy a estar revisando la manera de revisarlos es para revisar pues que llegue una secuencia acorde ¿sí? a lo que a lo que se está viendo también en el video o a lo que es necesario los pasos necesarios para poder llevar a cabo esa función si hay quienes les gusta si ven el video y dicen haz que a mí me gusta ponerle todo completito es que cada detalle que lleve en el video se me hace importante no solamente ponerle botón 1 botón 2 botón 3 botón 4 y vámonos pueden hacerlo de esa manera no hay ningún problema el chiste es ok yo me conozco yo sé que así las cosas las entiendo mejor y más tarde si esa máquina se me olvida pero miren ya tengo todo mi manual completo y así es como debemos trabajar es la forma en que ustedes si yo veo que no hay secuencia no concuerda con nada los pasos están mal algo está fuera de algún concepto alguna palabra sea que no no esté acuerde a lo que es al chub le dicen la torreta la torreta al chub les puedo hacer entonces una nota en la tarea y decirles miren estás diciendo a la torreta le dices al chub en todos los pasos acuérdate checate el video de lo que son las partes de un torno CNC ahí puedes identificar quién es la torreta quién es el chub a quién te está refiriendo quién almacena las herramientas la torreta quién almacena quién es la que sujeta el material con las mordazas ah ok el chub el que gira ya sea sentido horario o sentido antehorario eso es lo que debemos de aprender a analizar no confundirnos ok a eso me refiero ustedes enseñan a trabajar de ese modo para que no hagan una instrucción que los confunda sino una instrucción que a ustedes les ayude a hacer las cosas de manera impalible si van a seguir esa secuencia con esa secuencia puede resultar lo que es el objetivo activar la función o así para saber que la máquina acate esa orden ¿verdad? ¿se entiende? entonces lo demás déjenmelo a mí yo voy a estar revisando esa parte de sus videos voy a estar revisando lo que están entendiendo cómo lo están entendiendo cómo lo están transmitiendo a través de su tarea y voy a empezar a hacer las notas lo que sí me interesaría mucho es terminar con lo del MDI y lo de la calibración de los offsets porque estos dos pasos ¿sí? ayudan sí, bastante ¿sí? para la hora de ya poder preparar la máquina lista la máquina para poder ejecutar el programa cargar el programa el list program como donde dice pasos para crear un programa ¿sí? o para editar ese programa ¿sí? ya son ya son los ya son los pasos que lógicamente ayudan a que el programa se encuentre dentro de la memoria de la máquina pero como les digo esas habilidades son mucho más sencillas son mucho más básicas son secuencias a veces hacen hasta en las máquinas tú puedes hacer tú ya una vez que tú descubres ok o a ti te descapacias en la máquina ok así es como se carga un programa se crea un programa se edita un programa ok ya con esa base hasta puedes hacerte una guía para que no se te olvide la próxima vez que quieras interactuar con el programa no en la pantalla pero la parte donde ejecutamos el programa o requerimos todas las herramientas necesarias para ya tener lista la máquina sería hasta la calibración de los offsets ese sería el tema donde no tenemos que hacer más énfasis ¿sí? y pues donde se deberían de generar esas dudas ¿sí? durante esta entonces quiero que cuando entremos al de calibración de offsets si algo no entienden hasta este punto ¿sí? de todo lo que ya hemos visto más esto de la calibración quiero que seguros levanten la mano pregunten por el chat ¿sí? cualquier detalle el chiste es que se entienda porque de esto que vamos a ver aquí de la calibración cuando entremos a este tema al número 4 ahí es donde vamos a aterrizar mucho mucho y parte de ello ¿verdad? ¿cuál es el origen del por qué hicimos esto? lo de la calibración de los offsets entonces ¿estamos de acuerdo? no hemos entrado pero por ahí la advertencia ¿verdad? para que estemos atentos bien entonces ¿algunos no han visto el video? pues vamos a ver el video MDI cambio de herramienta ¿verdad? MDI cambio de herramienta primero cambiemos el modo de operación presionamos el botón MDI y listo ya se realizó el cambio a la pantalla de MDI presione el botón Erase Program para limpiar la ventana de MDI a continuación escribiremos la orden escríbate 2 para mandar pedir la herramienta número 2 verifique verifique la orden en el input y seguido presione el botón Right Enter para ingresar la orden en la ventana de MDI la torreta la torreta de este torno cuenta con 12 posiciones Actualmente la herramienta 1 es la que se encuentra en posición de corte y la herramienta 2 será la que moveremos a la posición en el ángulo en la que se encuentra la herramienta 1 Notese que en la pantalla del control la posición de la herramienta 1 es la que está actualmente seleccionada para trabajar para ejecutar el cambio presionaremos el botón Cicle Start Listo la posición 2 ahora adopta la posición en la que anteriormente se encontraba la 1 Si observamos la pantalla del control podemos ver ahora que la herramienta activa en la torreta para trabajar es la número 2 Para practicar lo aprendido cambiaremos la orden y ahora le pediremos la herramienta número 3 de la luna de la luna de la luna Listo, la herramienta 3 ya está en posición. Por último, volveremos a pedir la herramienta número 1, siguiendo el mismo procedimiento. Listo, la herramienta 3 ya está en posición. Listo, la herramienta 3 ya está en posición. ¿Quién hace el cambio de herramienta? ¿La torreta o el chub? La torreta. La torreta, ¿verdad? Estamos hablando de la torreta. La torreta es donde se instalan las herramientas. Muy bien. Entonces, el cambio de herramienta es un giro de la torreta. La torreta gira a veces las máquinas ya de manera inteligente. Si la herramienta 1 está ahí en posición y necesitas la herramienta 2, pues no se va a girar en sentido contrario. Toda una vuelta completa para tomar la 2. A lo que me refiero es que va a girar directamente hasta la posición número 2. O sea, un solo cambio directo. Entonces, estas máquinas pueden hacer los giros en ambas direcciones, pero siempre va a buscar la ruta mucho más rápida, más fácil de encontrar esa herramienta. La verdad que ustedes necesitan. Lo importante es instalar la herramienta en la posición correcta, ¿sí? Entonces, pero para poder lograr eso, pues también necesitamos que la persona que esté ahí frente a la máquina tiene que saber, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo con la herramienta que elige sea la correcta. De dos formas. Una, hay que ver en la torreta. Hay que asomarse a la torreta, ¿sí? Y revisar que sea la posición que queremos. Una cosa es que se encuentre la herramienta ya instalada. O sea, la herramienta que necesitamos ya instalada en la posición correcta. O sea, la posición que requerimos. Y otra cosa es que está la herramienta por ahí instalada, pero no está en la posición que debe estar, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante la posición? ¿Sí? Bueno, un programa, pues llevo una secuencia. Si el programa dice, voy a hacer cortar una cara, la cara 1, la cara 2 y luego la cara 3. Y para cortar la cara 1, debo de cortar con la 1, la herramienta 1. Para cortar la cara 2, debo de cortar con la herramienta número 2. Para cortar la cara 3, debo de cortar con la herramienta número 3. ¿Ok? ¿Y cuál es la secuencia? Ok, la herramienta, la cara, pues en el mismo orden. ¿Sí? Primero va a entrar la 1, la 2 y la 3. Ok, la herramienta las tengo que instalar. ¿Sí? ¿Y qué herramienta son? No, pues... Ya son las geometrías, ¿verdad? Una es redonda, una es cuadrada, otra es triangular. Ah, ok. Entonces, la redonda es la 1, la cuadrada es la 2, la triangular es la 3 y así. Entonces, y las vamos instalando dentro de las posiciones, como va a ser. La redonda en la 1, la cuadrada en la 2, la triangular en la 3. Así. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando el programa las pide, cuando ejecutamos el programa, el programa va a ir pidiendo en ese orden estas herramientas. Entonces, si te dice programa ahí, voy a cortar la cara 1, ok. Entonces, necesitas la herramienta número 1 y el programa debe de mandar pedir, con la misma orden que introducimos en MDI, debe de mandar pedir la herramienta 1. Para esto ya debe de estar la herramienta 1 en posición. Ya debe de estar la herramienta circular o la herramienta redonda en la posición 1. O sea, todo tiene que concordar, ¿verdad? Si no concuerda, si lo que tenemos adentro en la torreta instalado, con lo que dice el programa, no están las posiciones, pues, lógicamente eso no va a suceder, ¿verdad? Entonces, esa es la primera atención que debemos de llevar a cabo. Y la razón del porqué, o el origen del porqué, nosotros tenemos que estar atentos. Recuerden, nosotros somos los usuarios, las máquinas. Nosotros tenemos que instalar las herramientas correctas, las que nos pide el programa, las que nos pide la instrucción de trabajo, en la torreta. ¿Se entiende hasta ahorita? Ok. Entonces, la segunda parte en la que nosotros estamos de acuerdo, y confiamos que todo está correctamente en orden, es cuando perdimos una herramienta, aparte de que nos damos cuenta de que si la torreta posicionó el número de herramientas que nosotros requerimos, ponemos la 1, en el control también tenemos que ir a revisar si se encuentra la 1. Si nos está indicando el control en la pantalla, o donde nos está indicando en la pantalla, que la herramienta que está ahí adentro, en posición, es la 1. Porque puede ser que acá adentro de las torretas, nosotros sabemos que está la posición 1 ya en posición, para entrar a cortar. Pero si vamos al control, acá enfrente, dice, ¿sabes qué? Acá te marca otro número. O por ejemplo, acá en el control te marca viceversa, te marca el 11, mejor dicho, ¿no? Te marca la 11 y acá adentro, pues nada que ver, o sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las posiciones que instalamos. A veces, ¿y por qué decimos? Bueno, si tiene que concordar lo del control a fuerzas, tiene que tener relación lo que dice el control con lo que está ahí adentro, ¿por qué podría pasar que nos equivoquemos? O sea, que pedimos la 5 y en el control marca la 11. O la 15, mejor dicho, algo parecido a la 5, ¿no? Pedimos la 5 y en el control marca la 15, o al revés. Bueno, porque a lo mejor fue un error de dedo, quisimos poner 15 y solamente pusimos 5 y se pidió la 5. Y volteamos a ver adentro, aquí me marca que me trajo la 5, a ver, ¿qué no le pedí la 15? Entonces, siempre hay que poner atención cuando se pide una herramienta, si el control o la pantalla del control nos permite identificar qué herramienta es la que se encuentra en ese momento en posición dentro de la máquina, verificado. Prácticamente, así como cuando movemos Genshock, verificamos que se haya seleccionado el eje X, si queremos el mover en Z, que se seleccione el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, antes de mover algo, antes de continuar, tenemos que estar siempre, 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 ¿qué? Seguros, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, vamos avanzando. Entonces, según el procedimiento para hacer un cambio de herramienta, ¿cuál sería el primer paso? Fernando, ¿cuál sería el primer paso? Para hacer el cambio de herramienta, pues escoge el modo operación, que es el ingreso de datos manual, luego el MDI, por el programa. Gracias. No. Vamos a ir con los demás compañeros, vamos al primer paso, acuérdate, dije, primer paso. Sí, luego vamos a ir con otro compañero, para hacer el segundo paso, y luego otro compañero, tercer paso. Ok, pongan atención en la pregunta. Muy bien, ya nos ha ayudado Fernando, dice, modo de función, modo de operación, es el MDI, ¿verdad? Introducir, ahora sí que es la instrucción, la orden directa, ¿verdad? De manera manual. Gracias, Fernando. Entonces, vamos con el número dos. José Luis, ¿cuál sería el número dos? José Luis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, está en el chat, ya contestó. Muy bien, el input. En el input, ¿no? No sería el input. No sería el input, a ver. No es el input, vamos a ver, ¿alguien más le ayude? Alberto, ¿cuál sería la que sigue entonces? A ver, José Luis, acuérdate. Alberto, eh, no recuerdo. Ok, muy bien. ¿Abram? A ver, acuérdense. José Luis, Alberto. Abraham, ¿cuál sería? El segundo paso es presionar el botón de borrar programas. Ok. Erase Pro, ¿verdad? Muy bien. Así es. El tercer paso, ¿cuál sería entonces? Vamos con quién más. Vamos con una de las damas. Yesenia, ¿cuál sería el tercero? Yesenia, ¿me escuchas? Se oye como, como, como algo de interferencia ahí en tu micrófono. Se escucha así. Sí se escucha, pero se escucha como, como interferencia. Sí, lo puede escribir la compañera por el chat. Sí, ¿sabes qué, Yesenia? Mira, vamos a pasarle a alguien más el tres y qué te parece si me escribes el cuatro por el chat. ¿Sí? Vamos a participar, profe. Vamos a dejarle el, 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 el turno a José Luis y nos ayudas con el número cuatro. Por el chat. Paso el número cuatro, Yesenia. Y paso el número tres, José Luis. A ver, ¿cuál sería el tres? Era el input, el T2. En el input, ¿verdad? Sí, profe. En el input, era instalar el código que vamos a necesitar, T2. ¿Qué significa la T? Significa tú. ¿Sí? El número de herramienta. Es igual. Herramienta, ¿verdad? ¿Estamos? Yesenia, la número cuatro. Pero si, si tienes el paso número cuatro, ahorita para que nos aportes con ese. Ok. Ttool. Herramienta. Eso es lo que significa la T. Tool. El número, ¿sí? Dt, acompañado por el, por el número, pues el número, el número es igual al número de la herramienta. ¿Ok? Ustedes tienen por ahí un manual. Yo les pedí que lo, que lo bajaran. Sí, del, déjenme ver. Un momento. Este manual que está aquí. Ustedes tienen este manual. Ya les dije, este, la vez que vimos el, encendido el spindle, les decía. Aquí en este manual van a poder encontrar códigos alfabéticos de dirección. Entre ellos está la S, tenemos la velocidad, y ahora tenemos la T. Dice, seguido de cuatro dígitos, selecciona la herramienta, los dos primeros dígitos, así como el compensador, los últimos dos dígitos. Ah. ¿Qué querría decir con eso, verdad? Pero esto prácticamente hace referencia a que es la herramienta. Al final de cuentas es la herramienta. Dice, los dos primeros dígitos, ¿sí? Son la herramienta. Y el compensador son los dos últimos dígitos. Ok. ¿A qué se refiere con eso? Bien. Ahorita nosotros dimos la orden T2. Así fácil. T2. Pero en el input, la orden se pudo haber dado TCO2, también. ¿Sí? Hay máquinas. Ahora, estos dos, estos dos de aquí, siguen siendo el número de la herramienta, T2. Si fuera la T12, pues sería así, ¿verdad? El cero solamente hace omisión, pues, a que es un número simplemente de una unidad. Dos. ¿Verdad? Pero es T02. Es igual a T2. T12. ¿Sí? Otra vez. T02 es igual a T2. ¿Ok? Lo voy a poner aquí. Si lo vemos de las dos formas, sería la misma, la misma orden. De hecho, si nosotros ponemos esa orden aquí, sería la misma. ¿Sí? La máquina reaccionaría a ejecutar, dar, hacer el giro hasta localizar la herramienta 2. Ahora, estos dos primeros números, son los números de la herramienta. Primeros. ¿Sí? Son. El número de la herramienta. ¿Ok? A eso se refiere con estos dos primeros números. Ahora, ¿qué dice? Dice, y los dos últimos números, habla del compensador. ¿Ok? Hay máquinas. Hay máquinas en el C que ustedes no pueden darle la orden únicamente así. T2 o T02. ¿Sí? No podemos darle la orden así o así. Hay máquinas que a fuerzas tienen que poner T02. ¿Sí? Va a poner a dos formas. T2, 0, 2. Que esto es igual a T02, 0, 2. Hablamos de que el T02 y el T02 es lo mismo, ¿verdad? Ya lo pusimos aquí arriba. Ahora, ¿qué son los últimos dos números? 0, 2. Este es 0, 2. ¿Sí? Dice, los dos últimos números son el compensador. Los dos últimos números son el compensador. ¿A qué se refiere el manual con el compensador? Estos dos últimos números se llaman el offset. ¿Sí? El offset. El offset. El offset es de la herramienta. Todas las herramientas, todas las herramientas tienen su número de herramienta y su offset. Su offset es estos dos últimos números. Este es el compensador. ¿Para qué sirve ese offset? Bien. Así de grandes rasgos y fácil. ¿Se acuerdan que les decía? Ahí está el material. ¿Sí? Aquí está el material. ¿Ok? Y acá está la torreta. Entonces decíamos, bueno. Acá está la torreta. Aquí está el material. ¿Cómo sabe la herramienta? ¿Sí? Que el material se encuentra del lado izquierdo. Aquí abajo. ¿Cómo sabe que aquí está el material? ¿Cómo sabe cuánto tiene que caminar la herramienta para poder localizar el material? ¿Cómo sabe? Nosotros le decimos, ¿verdad? Si yo me vendo los ojos y alguien me cuenta de aquí a la pared que hay 10 pasos. ¿Ok? Exactamente 10 pasos para que yo localice la pared. Pues camino los 10 pasos y sí, toco con pared. Y así ya sé, ¿verdad? ¿Pero qué hice? Medí. Tuve que medir con pasos la distancia que tenía que recorrer. Nosotros aquí no medimos con pasos, ¿verdad? Medimos con qué? Pulgadas. Sí. Entonces, estos ejes. El X y el Z. Con el gen Jock. Ya nos dimos cuenta que todo se desplaza a través de sistema M. De unidades. Entonces, en este caso, las pulgadas. Pueden ser milímetros o pueden ser pulgadas. La máquina está configurada en pulgadas. Pues entonces trabajamos en pulgadas. Entonces, ahorita estamos trabajando con una máquina que está totalmente configurada en las pulgadas. Por eso es que todo lo estamos viendo en pulgadas. Entonces, cuando caminamos desde el punto de origen de la torreta, está en su punto de origen, home, hasta donde está el material. Lo que hacemos es que la herramienta la hacemos palpar el material para saber cuánta distancia tuvo que recorrer desde la posición de origen de la torreta hasta la cara del material. Y esa es la distancia que la máquina debe de conocer, o la herramienta debe de conocer, para saber dónde está ese material. ¿Ok? ¿A qué voy? Esa distancia donde creen que se guarda. En una tabla con el número 2. ¿Por qué se le asigna el número 2 a esa distancia? Porque esa hace referencia a la herramienta número 2. En este caso es, en pocas palabras decir es, ok, esa distancia de referencia, si yo quiero que la tenga la máquina, la obtenga la máquina para poder hacer que la máquina pueda saber, nuestra herramienta pueda saber cuánto tiene que caminar para encontrar el material. ¿Sí? Entonces, es ideal para poder saber hasta dónde llegar y no estrellarse, ¿verdad? O no quedarse corta, no quedarse atrás. O no pasarse, ¿verdad? De más. Entonces, esas distancias ustedes las guardan en algo que se llaman offsets. Y el offset de la herramienta es este que ustedes ven aquí. Estos dos últimos números. Exactamente estos dos últimos números. Esa es la parte que ustedes ven. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros evaluamos esto, de esta manera, entonces decimos, este es TED02, en la herramienta 2, y este es nuestro offset 2. ¿Dónde vamos a ver esto? ¿Cuándo vamos a ver esto? Bueno, el siguiente video, que es la calibración de los offsets X0 y Z0. Ahí es donde nosotros nos probamos para ver esa parte. ¿Cómo funciona esa parte, verdad? De la calibración de este offset. Entonces, hay máquinas que aunque no tengamos esta distancia, este offset, perdón, ¿sí? Pero sí el número de herramienta que nosotros requerimos, necesitamos pedir esa herramienta de las directamente, así, completo. T0202. T0202. Si es la herramienta 3, sería T0303. ¿Sí? Patricia, si pidieras la herramienta 5, ¿cómo tendrías que escribirlo? ¿Si fuera así? T0505. T0505. ¿Si fuera la 8? T0808. T0808. Así es. Pero, si la máquina solamente te, con el T, con el, por ejemplo, la T0808, si no te pidiera el offset, ¿cómo la escribirías? Si no fuera necesario que te pidiera el offset, los dos últimos números, ¿cómo escribirías la herramienta 10, por decirlo así? ¿Cómo la pedirías? T10 o T010. Ah, ok, a eso quería llegar. Ok, el 0 es, porque no es, ¿sí? Ni 12, ¿sí? Es 2 únicamente. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y del 9, ¿cuál sigue? El 10. El 10, y así es 10. O sea, solamente tienes dos dígitos para poder numerar herramientas. De 9, del 0, 9, del 0, 9, y ya. No puedes decir del 9 y sigue el 10 y hacer esto. T010. No. Solamente tenemos dos espacios para escribir ese número, el T10. Entonces, de 0, 9, te brincas a T10. T10, ok. Ok, entonces, si pidieras la herramienta, la número, la número 7 y te pidiera la compensación o el offset, ¿cómo sería? Ahí sí sería T0707. ¿Y si no tuvieras que meter la compensación, únicamente el número de la herramienta? T7. O T7. O T07. Muy bien. Así es. Chicos, los demás, ¿le entendieron? Entonces, ¿por qué les explico esto, muchachos? Porque no todas las máquinas reaccionan igual. La orden para todas las máquinas no es la misma forma. Puede ser que una máquina puede decir, no, no, no. A mí si no me escribes T202, no la pongo. Ahora, hay otra forma. Por ejemplo, aquí dice T202. Vean, no le estoy agregando el 0. Acuérdense que puede ser T2 o T02. Pero también puede decir que la máquina te diga, no, es que escríbelo completamente. A eso le llamamos en las máquinas, así como en la expresión, en la expresión de la lectura, la expresión correcta de la lectura, la sintaxis, ¿verdad? Darle ese orden correcto a lo que es, tratamos de transmitir, ¿verdad? Entonces, esa sintaxis, la máquina también te la señala. Estas máquinas son muy, se protegen rápidamente. Esa orden no la conozco. Son como las computadoras, ¿verdad? Esa orden no la conozco. Esa orden no se conoce. Esa orden no la conozco. Y hasta que no le des una orden completamente, vaya, que sea acorde a lo que hay, a lo que están programadas, pues no, no va a aceptar. Entonces, hay que aprender esto de las máquinas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Por ahí a alguien les dicen, a este tipo de situaciones, ¿las qué? Las mañas, ¿verdad? Pero es donde yo les digo a ustedes, tienen que ponerse al tanto con este tipo de cosas. Hay que ponerse al tanto con esto, ¿sí? Todas las máquinas pueden, por expresar la misma, pero tenemos que saber cómo hacer que nos vaya, que estas órdenes que le estamos dando no las pueda entender, ¿verdad? Para ejecutar o hacer la operación que nosotros requerimos. Que a veces decimos, no, es que la máquina no quiere, no quiere, no quiere, pero tal vez no lo estamos haciendo como es correctamente, ¿verdad? Máquinas cuando no quieren trabajar, arrojan alarmas muy en general. Y a veces las alarmas indican otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver. Ahora sí con la orden que queríamos ejecutar. Pero, si es sintaxis, te lo va a decir la máquina. Inclusive a veces que te arroja esta misma palabra, te la arroja la pantalla de la máquina. Ahí mismo te va a llamar la atención. Te va a decir, hey, corrija eso, ¿no? Por eso es que hasta un punto, escribir, no escribes un punto durante el código, pues también eso nos puede llamar. Pero mucho de esto se ve también durante lo que es el curso de programación. ¿Sí? Que hay que, así como nos decían en el examen de matemáticas, por un puntito y sacamos el examen mal, ¿verdad? La programación es algo así. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado solamente con la sintaxis, con los puntos, con las comas, los puntos y comas que se instalan. Perdón, dice. Mejor, no comas, no hay comas, son puntos y comas. Y el orden en que se dan estas órdenes, ¿verdad? O que se ejecuten. Vaya, con eso terminamos la parte de la herramienta. Entonces, no queda dudas con lo que es la T. Recuerden, es el código alfabético. Ustedes tienen, ¿sí? A la mano lo que es este manual para que puedan estudiarlo. En el fresado hay un código para hacer cambio de herramienta. Y si se dan cuenta, ese código no está aquí. Del M5 se brinca el M8. Y ese código en el fresado, o en la fresadora, para hacer cambio de herramienta se llama M6. Ese código M6 es para realizar cambios de herramienta. Pero, si se dan cuenta, aquí no lo está requiriendo. En el torno no es necesario. Hay tornos, ojo, hay tornos que sí lo piden. Volvemos otra vez a lo de las sintaxis. M6, ¿sí? Código M Para realizar un cambio de herramienta. ¿Ok? No se les olvide ese código. ¿Cómo quedaría esto? Y ahora sí, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, T2 M6. T02 M6 T0 T2 0 2 M6 O T 0 2 0 2 M6 O sea, es lo mismo, ¿verdad? Cada una de ellas, solamente que son sus variantes. Esto puede ser así. Esto puede ser así. Esto sí me exige la compensación. ¿Sí? Igual este es el caso, es el mismo caso que este, solamente que no cumplimos con este, ¿verdad? Pero no pasa nada. A veces que escribimos esto, así, T2 y la máquina de volada te lo pone T02. Ey, yo escribí T2, no escribí T02, pero la máquina es más inteligente. No, yo lo escribí T2, o sea, no le importa si tú lo escribes como para la máquina, puede ser dicho no, no tanto, no tal cual lo escribe la máquina, ¿no? Pero la máquina, pero la máquina ella misma la auto corrige. Entonces no hay ningún problema. Así que, como les decía, cada instrucción o cada orden se le pone L-O-V, el punto y coma, ¿sí? El punto y coma. Pero hay máquinas que es opcional. Ustedes no necesitan escribir el punto y coma final, la máquina directamente lo agrega, ¿sí? Así que tú escribes solamente esto, T2, M6, y la máquina te arroja esto en la pantalla. Nosotros tenemos, activamos el MDI, y cada que activamos el MDI tenemos que poner atención la configuración de nuestra pantalla. Y es muy importante que cuando activamos el MDI, la pantalla del lado izquierdo, ¿sí? Ya nos muestra esa configuración de pantalla. Ya no se parece a la del HeadJob, ¿sí? Ya es muy diferente la pantalla, las ventanas que nos están arrojando. Entonces hay que poner atención en este tipo de detalles. Entonces, hasta ahorita, ya para terminar, ya vimos que después del MDI es el Erase Program. Nos fuimos al Input y en el teclado alfanumérico escribimos la orden T2, ¿sí? Y está en el Input, y del Input para pasarlo, ahora sí, el cuarto paso, para pasarlo a la siguiente ventana, para poner la orden. Yesenia nos dijo que íbamos a poner ahí, presionar Write, muy bien, Yesenia, gracias, Yesenia. Entonces, el cuarto paso es Enter, Write, muy bien, perfecto. Quinto paso, ¿cuál sería el quinto paso? Jorge, ¿quién está? Por ahí estaba Jorge Rubio. ¿Cuál sería el quinto paso, Jorge Rubio? Sí, ¿cuál sería el quinto paso? Pues, sería cambiar otra vez la herramienta. Ok, después de poner Enter, Write, el Enter, Write es para que la orden del Input pase a la pantalla del MDI. Ahí está, mira, ya está la orden ahí, ¿qué seguiría de aquí? ¿No te acuerdas, Jorge? Si no te acuerdas, sí, no hay problema, no tiene nada malo, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos practicando. Esto es para que más adelante ustedes, pues, les ayude, puedan practicar. Acuérdense que puedan hacer una guía, y cuando entren a una máquina, ahora sí, pues, todo esto no les agarre de sorpreso, ¿verdad? Ya ustedes ya entienden el lenguaje de lo que está hablando de la máquina, y entienden cómo tienen que procesar la información para poder mantener estas claves, ¿verdad? ¿Ok? Eh, profe. Sí, adelante. Es, después de poner Enter, Write, Write, es clicarle al botón de Ciclostar. Ciclostar, esa es la última, ¿sí? Con el botón de Ciclostar, ejecutamos las órdenes de MDI. Con el botón de Ciclostar, cuando estamos ejecutando un programa, ya está corriendo, la máquina está trabajando de manera automática. Con este botón de Ciclostar, ejecutamos el programa, ¿sí? De la pantalla de la máquina. Entonces, ya en ese momento inicia el proceso de maquinado ya automático, con ayuda de todas las coordenadas que estructuran ese programa, y la máquina trabaja de manera automática. Entonces, Ciclostar es como activar, dar la orden, ¿verdad? Ese es el botón principal. Es que no se nos debe olvidar para qué sirve, ¿no? Muy bien, dudas, muchachos, dudas, preguntas, alguien que quiera agregar algo. José Luis, nada, Yesenia, Patricia, Ania, ¿no está por ahí, Ania? No vino, ¿eh? Ania, Fernando, Eric. Aquí está, ¿profe? Ok. Ah, profe, todo está bien. Alberto, Abraham. Muy bien, profe. Maca, se me fue el internet ahorita. Bueno, sí, lo voy a mirar a la clase. Ok, estábamos sobre lo mismo. Estábamos con lo del Ciclostar cuando vi que te saliste. Pero era la parte, ¿verdad? Muy bien, entonces. Estas herramientas que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Miren, cuando ustedes hacen un cambio de herramientas, checaron lo que es. Esto es para hacer un recordatorio, ¿verdad? Para que no se nos olvide. En la cara de la torreta, ¿sí? Alcanzan a ver esos numeritos. ¿Sí? Tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 posiciones. Quiere decir que nosotros tenemos para 12 posiciones. Una torreta para 12 posiciones. Si ustedes se dan cuenta, estas son las ranuras. Ahora vamos a la parte de la torreta, ¿verdad? Estas son las ranuras. ¿Las ranuras para qué sirven? Bueno, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Aquí hay ejemplos, simplemente. Las ranuras son para instalar las herramientas. Ya habíamos hablado de que esas herramientas, ¿sí? Más adelante, si escuchan, se llaman tool holders. ¿Sí? Estas son las herramientas a las que yo me refiero. A estas herramientas, en español, les conocen como porta insertos. Vamos a hacer un poco más grande. Tool holders, herramientas, herramienta porta insertos, ¿sí? ¿Por qué porta insertos? Bueno, en los holders, cada herramienta lleva una pastilla. Si ven esa pastilla de diferente color, la que estoy tocando con el dedo. Voy a repetir ahí el video. Ok. Ahí están las pastillas. Ah, no, se me pasó, se me pasó. Ok. Dirí que estaba por ahí. Entonces, Esas pastillas, esos que se ven ahí, esos insertos, esos pequeños insertos de diferente color, esa que voy a falpar con el dedo, esas son las pastillas. Esos le llamamos insertos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros instalamos una herramienta, a cada herramienta la asignamos en cada una de esas ranuras. Es obvio, ¿verdad? Lo que se está viendo. Entonces, cuando ustedes van a llamar la herramienta, por ejemplo, la herramienta 2, la herramienta debe de adoptar la posición como en la que se encuentra ahorita la herramienta 1. Esto ya lo habíamos visto de esta manera. Pongan atención. Voy a dar paso a que se vaya abriendo ese, en lo que se abre. Entonces. Pero, ¿por qué adoptar esa posición? ¿Por qué tiene que adoptar esa posición? Aparte, ahorita solamente estamos viendo las posiciones, ¿verdad? Ahorita está la posición 1. El video nos está mostrando que está la posición 1. Y nosotros pedimos la posición 2 y activamos con el ciclo. Está. Fíjense bien cómo está la posición 1. Y vean cómo la ranura de la posición 2, que es esta, la que está contigua, o sea, también adopta la misma posición. Ah, la reunión. Se me olvidó. No, 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 no. Bien. Ya casi se están uniendo los demás. Bien. 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 Listo. Ya estamos de vuelta a la mayoría. A ver si se van uniendo los demás compañeros. Ahí van entrando, ¿verdad? Poco a poco. Ok. Estamos le dando. Bien. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias. No estamos acostumbrados todavía ya con el nuevo cambio del Meet. A cada hora. Entonces, les comentaba. Nosotros pedimos la herramienta 1 y la herramienta 2 adopta la misma posición, ¿verdad? Y ahí está. Verificamos que es la herramienta 2 la que está, la que pedimos. Mandamos pedir. Mandamos pedir. Mandamos pedir. ¿Sí? Y pues, lógicamente, en lo que es la torreta, debe de estar ya en posición la número 2. Por ejemplo, aquí pedimos la número 3. Cambiamos a la número 3. Ahí está. La posición número 2. Ya estaba ahí la posición número 2 que mandamos pedir. Ahora, la número 3 es la que va a pedir ahí, a cómo va el video. La ciclo start. Y vean. Nuevamente la posición 3. Pero ahora la posición 3 va a ocupar la misma posición, en ese mismo ángulo, que la posición 2. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de este? El tornito. Ok. ¿Qué posición vemos ahí ahorita instalada? La número 1, ¿verdad? ¿Estamos? Vamos a ver. Con algún compañero. ¿Quién quiere participar? ¿Anya? Adelante, Anya. Ahorita vamos con un compañero. Mandé. Mandé. ¿Ves la posición que está aquí? ¿La número qué? La número 1, ¿verdad? Esta herramienta. Ajá. Muy bien. Entonces, fíjate bien, ¿eh? La herramienta número 1. Bueno, esta es la barra, la que ves aquí, como de color amarillo, material. Voy a poner esta vista. Prácticamente lo que estás viendo ahorita es así, en torno, pero así, ¿verdad? De frente, en este costado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjate bien. La herramienta bien instalada en la torreta debe de lograr que cuando pase a cortar en su eje X. El eje Z no me interesa tanto, ¿verdad? En esta situación, porque el eje Z hace esto, mira. Te voy a demostrar. ¿Cómo se mueve el eje Z? Para enfrente y para atrás. Para enfrente y para atrás, ¿verdad? Entonces, no hay tanto, no hay tanto rollo con ese, ¿verdad? Es solamente es, voy a para frente y para atrás. Esa es profundidad. Pero el que sí, el que sí es, es importante que esté bien alineado, ¿sí? Con el, bueno, ambos deben de estar bien alineados, pero el que debe de, de, de ayudarnos a que todo esto funcione, ambos ejes funcionen correctamente, es el eje X. En el eje X, aquí nos vamos a dar cuenta por qué. Cuando entras sobre el material, fíjate bien, entra en ese mismo punto. ¿Te fijas cómo se mueve la, la, lo que es el carro de la torreta? Aquí. Sí. Hacia, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? En ese ángulo. Son como 30 grados. Bueno, por ejemplo, alguien, podemos decir, son 45 grados, ¿no? Pero son como 30 grados los que tiene ahorita lo que es el carro este. Entonces, en esa posición, la herramienta, en ese material, que es esta, esta rueda amarilla que vemos aquí, esa es la cara del material. La herramienta debe de entrar tangente, ahí está en esa posición, hacia el centro de la barra. ¿Te fijas cómo conecta desde, desde el exterior hacia el centro, en ese mismo ángulo, a la mitad de lo que es la barra? Entonces, si esta herramienta estuviese más arriba, ¿sí? Estuviese más arriba, vamos a poner esto. Vamos, vamos a hacer una simulación, ¿verdad? De qué pasaría si la herramienta estuviera mal instalada. En primer lugar, ¿cómo debería estar instalada? ¿Ves este círculo que se ve aquí? Sí, perfecto. ¿Te fijas que el holder está instalado al centro, a la mitad de ese círculo? A la mitad. Ok, vamos al video. Cuando estábamos viendo el video, hay cosas que no estamos detectando todavía porque no las conocemos, ¿verdad? Pero, vean esas situaciones. Vean este holder ahorita. Pongan atención. Ahí se encuentra una parte en el video donde se encuentra... Observen este holder. Esta es la pastilla. ¿Ya la identificaron? Ahí está la pastilla. Esa es la ranura. ¿Vemos las ranuras? La mitad de la ranura, haz de cuenta que es la mitad del círculo. Entonces, quiere decir que la pastilla debe de estar al centro de qué? De esa ranura. De el círculo. De la ranura, ¿verdad? En este caso. Aquí lo que se ve es que la pastilla o el inserto, que es el que ataca al material, debe de estar al centro de la ranura. En la torreta virtual, la que tenemos aquí, si vemos este escenario, Los círculos, pues aquí nos está indicando que son como si fueran las ranuras, el centro de las ranuras. ¿Sí? En este caso, estos círculos son como los centros, pero de estas ranuras. Prácticamente, al ver lo que es la torreta, en esta posición, lo que estamos viendo es más, o representando con este círculo, es prácticamente el centro de esa ranura. Entonces, aquí, ¿cómo está el inserto con respecto al centro de ese círculo? ¿Está alineado? ¿Está al puro centro o está desfasado? ¿Está al puro centro? Está al puro centro, ¿verdad? Fíjate bien, nuevamente, cuando entra, ¿sí? Sobre el material, dijimos, bueno, ahí estoy metiéndola en Z. Cuando entra, dijimos, tiene que entrar también en el material al puro centro, ¿verdad? Tangente en esa posición. Hasta llegar, poder llegar hasta el centro, que es como la mitad del material. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Qué pasaría si una herramienta como esta entrara fuera de posición? Vamos a suponer. Puede. Ajá, sí, adelante. Pues, desbasta más de un lado o lo corta mal el material. Así es. Puede cortar mal, ¿verdad? Sí. Eso puede pasar, puede cortar mal. Ejemplo. Vamos a ver. Miren. Voy a ver ahorita aquí. Yo creo que es esta. Sí, esa es. Ok. Le voy a poner un poquito más de acción. Aquí. Ahí está. Listo. Fíjate bien, la herramienta la instalé fuera del centro. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, esa herramienta es la herramienta... La herramienta número dos. Vamos a tomar. Esa es la herramienta uno, está bien instalada, ¿no? Pero la herramienta dos fue la que moví. Entonces, voy a traer la herramienta dos. Voy a poner test 2, 0, 2. Ahí está. Ya traje la herramienta dos. Hice el cambio de herramienta. Entonces, veo de este lado. Ahora, fíjate bien lo que va a pasar. Voy a mover en el eje X. Fíjense bien, pongan atención. Vean. Está fuera del centro. ¿Qué está haciendo contacto con el material? Antes del inserto. Esta es la pastilla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con que esta es la pastilla? Sí. ¿Qué está haciendo contacto primero? ¿El quién? Te voy a recordar la palabra. El tool holder, ¿verdad? O el corta inserto. ¿Estamos? Sí. Eso es lo que está haciendo contacto primero. ¿Por qué? Porque no está bien instalada dentro de lo que es la ranura. ¿Te das cuenta? ¿Se dieron cuenta, chicos? Sí, por ejemplo. Los demás. Entonces, instalar una herramienta en la ranura de la torreta también es muy importante. Les voy a pasar un video, ¿sí? Es posible mañana. Mañana les voy a pasar un video de cómo se deben de instalar las herramientas. Es un proceso rápido, sencillo, fácil. ¿Sí? Para que no se nos vaya el tiempo de la clase. Pero les voy a pasar un video para que ustedes lo vean, ¿no? Cómo se instalan las herramientas en la torreta. ¿Cuál torreta? Pues la que estamos trabajando aquí en clase. Entonces, es la importancia de por qué los insertos, ¿sí? Las herramientas, cuando instalamos una herramienta, deben de estar instaladas al puro centro de esa ranura. Ahorita, en la simulación, estamos representando como si fueran esos círculos, ¿sí? Al centro de esos círculos. Ya lo vimos con el caso de la 1. La 1 entró directamente tangente hasta desde el punto exterior de la circunferencia del material hacia el centro del material. La pastilla o la cara de la pastilla estaba tocando el puro centro. Cuando instalamos una herramienta de manera incorrecta, fuera de su centro, esa pastilla no está alineada a lo que es el eje central de esa ranura o de ese círculo, recurrimos a ese tipo de errores, ¿verdad? Queremos cortar y lo primero que hacemos es, como dijo la compañera, lo que va a sobrecortar o va a impactar va a ser nuestro holder. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, ¿sí? Entonces, la parte ahora. ¿Dudas con eso, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ninguna. No, profe. Ok, mañana les voy a pasar un video para que sea un poco más complementario con lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ahorita la parte es el cambio de herramienta y el origen y la situación, ¿verdad? Porque es importante. Entonces, una herramienta bien instalada, ¿sí? Se encuentra al centro de esa ranura. Ahí está. Y cuando estamos interactuando, ya cuando vamos a interactuar esa herramienta, ¿sí? Con el material, pues tiene que entrar en esa posición, ¿verdad? Ahora, rápidamente identificamos que está el puro centro, ¿sí? Y va a cortar como debe de ser, ¿no? Correctamente, ¿no? Directamente al punto. Y de aquí, recorrerse hasta el centro, ¿sí? De lo que es la barra y cortar sin problemas, ¿verdad? Si no entra así la herramienta, si entra fuera de posición, pues nos va... O choca con el holder, si el holder estuviese más abajo, ¿sí? Si estuviese más arriba, pues ya nos dimos cuenta. Lo que va a chocar primero va a ser el porta inserto. Pero si estuviese más abajo, pues el inserto va a estar por aquí así, ¿verdad? Por abajo. Entonces, ahí como que, como dice Anya, sobrecortaría de más, ¿verdad? Se estaría como, haciendo como palanca, pero por abajo del material. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre la instalación. Pero la parte importante es esa, ¿verdad? Entonces, todos los holders que ustedes ven aquí durante el video, vean, identifiquen eso. El inserto está al centro de la ranura. Si analizamos el de otra herramienta, ¿sí? Otra de las herramientas que estuvimos viendo aquí en el video, durante el video. Por ejemplo, la herramienta de aquí abajo, está la ranura. Y vean, el inserto también se muestra que está alineado al centro de la ranura, ¿sí? Entonces, esa es la parte interesante de nuestras herramientas. Tenemos que tener mucha atención a la hora de la instalación, pero también tenemos que poner mucha atención cuando... Si es la herramienta que necesitamos, que sea la posición correcta, ¿verdad? Y es la posición en este ángulo que se está tomando la herramienta para poder hacer la ejecución del corte, ¿sí? Por esa razón. Prácticamente es el mismo ángulo que lleva el carro, mismo ángulo que lleva nuestra herramienta para poder entrar a esa posición. ¿Qué lo hace que funcione? Pues también la instalación de la herramienta, que esta también se encuentra al centro. Sí. Tiene nada que ver si el ángulo es este, la herramienta no tiene ese ángulo. Miren, la herramienta que está arriba, la número 1, pues nada que ver, ¿verdad? Con la número 2, perdón, esta que está aquí arriba, nada que ver con la número 1, ¿verdad? Lógicamente que la herramienta que está, que tendría que cortar directamente aquí, sería la 1 y no la 2. Y tampoco tendría nada que ver la 12, ¿verdad? Entonces, aborden su máquina, chachos. Entonces, cuando esté enfrente de una máquina, sí, revisen, pregunten, ok, la herramienta cuando está en posición de corte, ¿cuál es? Ok, es esta, ah, ok, así se debe de ver, ¿sí? Yo todavía pasaban hasta los años, pasaban hasta 5, 6 años, y agarraba un torno de estos y hasta ponía atención en eso, ¿no? Decía, a ver, pon la herramienta que va a entrar, ok, y luego revisaba en el control, ok, esta es la número 1, en el control marca que es la número 1, Ah, ok, ahora voy a revisar, ¿sí? Ok, ¿cómo se instala en la torreta esa herramienta para ponerse en posición de corte? Ah, ok, así, perfecto, ahí está, ahí está. Y luego, si quería sacarme más de la duda, decía, ok, la voy a bajar, la voy a mover en Z y voy a acercarla a su material y voy a ver si está, ahora sí, tangente, ¿verdad? En esa posición, para ver si está, va a entrar directamente, no arriba, no tan abajo, sino al puro qué? Al puro centro, ¿verdad? De la cara de la barra. ¿Cómo la ven? ¿Se entiende? ¿Dudas? Entonces, la parte de instalar herramientas también tiene su, como dicen por ahí, ¿no? Tiene su chiste, pero, es muy necesario también aprender a instalarlas. Yo llegué a ir a trabajos, muchachos que decían que ya estaban desmaquinados y que eran maquinistas, estaban programadas las máquinas y miraba cómo instalaban las herramientas y las instalaban de manera incorrecta, ¿no? Entonces, es siempre necesario preguntar. Si no sabemos, hay que preguntar cómo instalar las herramientas de manera correcta. Hay muchas herramientas, hay mucha gran variedad de herramientas, ¿sí? Hay barras, hay herramientas como este, por inserto, ¿sí? De tool holders. Hay otro tipo de herramientas que se llaman mangas, ¿sí? Que llevan unas, no, 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 no se les dicen, les, vulgarmente les dicen tortugas, pero tienen otro nombre. Entonces, esto es hacer, esto es hacer, esto es hacer, esto es hacer, esto es por herramientas. Todos, todos, todos los accesorios que se necesitan para poder instalar herramientas. Ustedes, al momento de conocerlos, deben de preguntar cómo se instalan correctamente, ¿sí? Entonces, siempre debe de haber una capacitación sobre ese tipo. Es parte fundamental que yo sé que cuando estén en la máquina les van a estar enseñando. Yo mañana les traigo un video de cómo instalar ese tipo de herramientas, cómo se instalan en la máquina. Y para que chequen esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Para aterrizarlo bien, para por el tiempo. ¿Qué les parece? Dudas, chicos, con el cambio de herramienta. Entonces, ¿qué hay que poner de atención? Antes de hacer el cambio de herramienta, ¿qué hay que poner de atención? La herramienta que también tenemos está instalada, la que nos marca el control, que coincidan, ¿verdad? E instalar y quitar herramientas, pues, eso lo vamos a ver en el video. Cómo se instalan, cómo se retiran. Pero lo importante es siempre revisar nuestra torreta. No va a estar siempre la herramienta que queremos, así que tenemos que saber cómo instalarla. Tenemos que saber también cómo ir creando esa secuencia y cuál es el origen. Ya lo vimos. Ahorita lo platicamos. Es con respecto al programa. Este programa nos puede decir, ok, esta pieza se hace con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos herramientas. Entonces, las doce posiciones hay que instalarla, ¿verdad? O no, correctamente. Ahora, datos importantes de lo que es la seguridad que se deben de llevar a cabo durante lo que es el cambio de herramientas. Uno de ellos es... Vamos a poner la herramienta así. Lo voy a simular aquí. Ejemplo. Vamos a poner que la torreta la dejan aquí. Hay máquinas, por ejemplo, cuando hacen el cambio de herramienta, lo general es que la herramienta, al hacer ese cambio, la torreta siempre esté en el home. Si ustedes se van adentro de la máquina, la torreta está en el home. Ahí está, la posición home. ¿Dónde? ¿Lejos de quién? Lejos del chucro. Pero si es el caso que a alguien se le olvida que la torreta estaba cerca del material, como lo vemos ahorita en la simulación. Y, por ejemplo, le decimos, ok, tráeme la T1212, ¿no? La herramienta 12. Hacemos un cambio como este. Bueno, no me dio la T0808. Y ahí, por ejemplo, estas herramientas estaban más salidas, ¿sí? Cuando giró la torreta, estas herramientas que estaban más salidas prácticamente son más largas, ¿sí? Y, lógicamente, ¿contra qué iban a pegar? Contra estos accesorios, ¿verdad? Que son las mordazas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por lo general, siempre, siempre, lo más ideal es que ustedes, cuando realicen un cambio de herramienta, se aseguren que esta torreta esté en su home. Lejos, o lo más lejos, ¿sí? Posible del chucro. Es muy peligroso andar haciendo cambios de herramienta cerca de lo que es el material, o el chucro, o las mordazas. Porque eso se puede llegar a impactar. Así como también es peligroso, en ocasiones, es colocar herramientas, a lo que voy es, que pueden también darse el caso de que instalen herramientas. Y, por ejemplo, esta herramienta la estarán aquí. Esta herramienta, vamos a poner esta herramienta en la posición 11. Voy a mandar a llamarla T11. T11, 11. Ahí está. Vamos a llamar a la herramienta 11. Y, por ejemplo, ahora mismo, un ejemplo. ¿Qué pasa si yo muevo, por ejemplo? Bajo la herramienta. Y en Z me acerco hasta el material. Sí. Ya me estrellé, ¿no? Vamos a poner que la herramienta trabaja ahí bien. Ahí está trabajando bien dentro del material, de la barra. ¿Sí? Por decirlo así, es una pieza a lo mejor mucho más grande. No, unas... Ok. Ahí está. Está trabajando la herramienta. La herramienta que está aquí, la 11, está trabajando dentro del material, supongo que lo que está. Pero cuando está girando, del otro lado, no alcanzamos a ver que a lo mejor esta herramienta está demasiado salida. ¿Qué va a pasar en ese momento? Si la herramienta está demasiado salida, y aquella se va acercando, se va acercando, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se puso rojo ahí? Porque colisionó, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando o no me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok, entonces. ¿Sí le están entiendo hasta ahorita? Sí, profe. Sí, profe. Instalar también herramientas muy cercas una de la otra para hacer operaciones de profundidad. Y otras herramientas están muy largas, pueden comprometerse a la hora de estar ejecutando o corriendo. Que a la hora de estar girando ese spindle, ¿sí? Puede llegar a ser que esa herramienta, pues, se estrelle con lo que es la torreta. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de situaciones. ¿Sí? Pues, pueden llegar a ocasionar problemas o errores de maquinado. Entonces, se supone que un proceso de maquinado, un CERAP, ya controlado, les pide a ustedes instalar herramientas ya en cierto orden, ¿sí? Para que estas, cuando ustedes las instalen, a cierta medida, salidas de lo que es la torreta, longitud, por ejemplo, aquí vemos la herramienta que está, trae una longitud desde la cara de la torreta son información muy necesaria para poder evitar accidentes, ¿bien? Prácticamente, si controlamos eso es, o si lo registramos, es porque de esa manera trabaja de manera, este, segura. ¿Sí? No, no va a pasar ningún accidente, ¿verdad? Ninguna colisión. Entonces, si un proceso no trae esa parte, por eso es cuando se generan primeros artículos, que es la primera vez que se cobre una pieza, ¿sí? Que se va a hacer la primera parte buena o la primera pieza del lote de producción, entonces, ustedes, o el, a quien ponen, pues ponen al experimentado, ¿para qué? Para que puedan detectar todo ese tipo de situaciones, que no vayan a perjudicar a alguien que, pues, no alcance a detectar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ya una vez que se controle el proceso, ya una vez que se establece toda esta información y se registra, pues ya la próxima vez, ya todo eso, toda esa información ya se vuelve parte de un proceso de instalación o de setup. Setup, les dijo, es lo mismo que preparación, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Pues para mantener ese control, ¿verdad? De nuestra, de todo lo que son las herramientas, el material, y que, pues, el proceso del maquinado automático, pues, se dé sin ningún problema. ¿Cómo ven? Cuando no existen esas instrucciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlas, ¿verdad? Si nosotros detectamos situaciones, hay que levantar la mano, hay que pedir, ¿sí? Que se haga el respeto. Prácticamente, pararte enfrente a la máquina, poner atención a todos estos detalles, es responsabilidad, ¿de quién? Del maquinista. Es, todas esas situaciones son responsabilidad del maquinista, ¿sí? Tienen que tenerlas en cuenta e ir aprendiendo, ir adquiriéndolas, esas habilidades, ¿sí? De poder detectar necesidades con el tiempo, ¿para qué? Para que más adelante ustedes se vuelvan con esa confianza de poder ejecutar también primeros artículos, de poder enseñar, ¿sí? Entrenar a más personal. Y ustedes adquieren mayor nivel, mayor valor, ¿sí? Mayor disciplina, más que nada. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas habrán? ¿Preguntas sucede? ¿Ania? ¿Eri? ¿Cosé Luis? No, profe. No, profe. Ok. Por último. No, profe. Entonces, vamos a esperar ahí las preguntas, ¿verdad? Por último. Esta es la pastilla, ¿verdad? Esta es la pastilla. ¿Se acuerdan ustedes en el video del encendido del spindle? Esta imagen. ¿Cómo está la pastilla? Cuando está interactuando contra el giro, ¿cómo está la pastilla? ¿Sí? El giro va en este sentido, esta flecha. Pero el corte va en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces. El giro debe de ir siempre en contra de la cara de la pastilla. La pastilla o inserto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el inserto es el que corta. El inserto es el que va a remover el material. ¿Sí? Entonces. Pregunta. ¿Quién quiere participar? A ver, de los hombres. Ahora sí, de los hombres. Yo profe. Yo profe. Fernando. Entonces la pregunta es, si tú ves esa pastilla así, ¿en qué debe de girar? ¿M3 o M4? M4. M4. A ver, los demás. ¿Están de acuerdo? No, M3. M3. M3 es como el reloj, pues. ¿Seguro? ¿El reloj? A ver, quedamos que el M3 es como el reloj. Aquí activamos S10, M3, ¿verdad? Y le damos RAID ENTER y le damos Ciclostar. Fíjate bien para dónde gira. M3. Sentido antihorario. Bueno, el M3 es en sentido horario. Y el M4. ¿Sí? Y lo paramos a M4. Y va en sentido como horario. O sea, prácticamente visualmente lo que vemos es que M3 es físicamente, el chuk se ve antihorario. Y el M4 es el horario. A ver, los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ponen atención ahí, miren. Ese es 100 M4. Vean hacia dónde va a girar el chuk. Ahí está. Ciclostar. Va a girar horario. Ahí está. Entonces, ahora sí, regresando a la pregunta. ¿Cuál sería? ¿M3 o M4? M4. M4. Muy bien. Entonces, si nosotros ponemos la pastilla con la cara hacia arriba y vamos a interactuar con el material, también tenemos que poner atención. Y aquí hay que unir dos partes. La del spindle y la de la herramienta. Pedimos una herramienta. Está instalada. Ok. Ya dijimos, el inserto al centro de la ranura. ¿Sí? La posición de la herramienta en el ángulo en el que va a entrar tangente a esta cara desde el exterior hacia el centro de la barra. Y el giro debe de coincidir, ¿sí? Para que este giro, el material vaya en contra, vaya contra, no en contra, vaya contra a la cara de quién? De la pastilla o del inserto. ¿Qué es el que porta? ¿Qué es el que va a remover material? Bien, muchachos. ¿Se entendieron? La clase de hoy. Mañana continuamos. Un repaso. Pero antes, dudas, preguntas. ¿Qué les pareció ahora sí la relación entre ambas cosas? ¿Está sencillo o está difícil? Patricia, ¿cómo se te hizo? ¿Difícil o sencillo? Pues, más o menos, ¿no? Más o menos. Ok. Mañana hacemos un repaso. Pero, vamos a hacerlo con la herramienta y hacemos unos ejercicios aquí con M3, M4. Pero, ¿qué les parece? A practicar. Necesitamos practicarlo. Para que practiquen todos, vaya. Para que no pasen los mazos, ¿verdad? Hay que pasar todos. ¿Qué les parece eso? Sí, está bien, profe. Entonces, bueno. Si tienen chance, analícenlo otra vez el video, por favor. Y si no, mañana aquí nos vemos para práctica. Ojo, la próxima semana, esto va a ser parte de la práctica, ¿ok? Así que si hacemos una práctica, va a ser rapidita, pero pongan atención. Próxima semana voy a preguntar. Ok, vamos a hacer este corte. Ok, ¿dónde lo hizo? ¿En la cara o en el exterior? Ok, en la cara. Muy bien. ¿El giro? ¿Hacia dónde tiene que ser? ¿M3 o M4? Y así. O sea, todo lo que están viendo ahorita, lo voy a estar preguntando. Va a ser como hacer un examen oral. Van a pasar uno por uno, próxima semana. Entonces, ahorita es práctica. Ok. Entonces, nos vemos mañana para hacer esa práctica y para empezar con lo de la calibración de los ejes. Entonces, si no hay más preguntas. Si todos estamos de acuerdo. ¿Cuándo van a dar de alta los otros temas? Los otros temas. Ya que terminen el examen de este. Que sería mañana. Mañana les libero el examen. Mañana les libero el examen. Lo terminan. Y al miércoles ya estarían liberados los temas número 3. Pero, lo van a ver hasta que yo inicie en clase. Porque solamente los podrían visitar. Pero no van a saber a lo mejor de qué voy a hablar de eso. Entonces, es una clase. Es trabajo de clases. Estar aquí en clase. Porque, por ejemplo. Estos temas. Los temas del número 2. Por ejemplo, el encender la máquina. El canyog. El encender el tubo. Y luego el cambio de herramienta. Pues, el mirar el video. Y así. Y ya pues apuntamos los pasos. Y ya lo que miramos así con ustedes. Como, por ejemplo. Eso del lado de la pastilla. Eso del M4. El tiro antihorario. La manera. En que va alineada. O que va. Lo que es la. El tour holder y eso. Ya está muy bien. Ok, profe. Gracias. Ok. Y me dices que está muy bien. Porque si lo estás entendiendo. O sea. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está perfecto. Bueno. La manera de razonar. Es como lo acabo de comentar. Es simplemente. Haciéndolo con prácticas. Ustedes participen ahora. ¿Verdad? Para poder ir dejando más claro eso. Y con la participación. Pues van. Lo que va a pasar ahí. Pues es que van. Un poquito despacio. Un poquito más. Todo lo que se ha estado comentando hasta ahorita. Prácticamente. No nos estamos yendo res. Estamos hablando. Directamente. De cada uno de los temas. Poco a poquito. ¿Verdad? Lo que no le vamos a dar mucho énfasis. Es en la parte de los videos. De editar. Crear programas. Todo eso. No. No vamos a practicar con eso. Porque no tenemos el control. Vaya. Pero sí podemos practicar. Con lo más necesario. Que es. Cómo trabajar dentro de la máquina. Y cómo. Cómo actuar. Tomar decisiones. Fuera de ella. Ya en el control. ¿Verdad? Y saber para qué sirve cada cosa. Y cuál es. Cuál es el uso de los offsets. Que fue lo que comenté el día de hoy. De las herramientas. Cuál es. Qué nos debemos percatar. Instalar herramientas. Si está. Instalada. Cómo debe estar instalada. Correctamente. Cómo debe de atacar el material. Cómo debe de ser el giro. Si la herramienta está instalada con el inserto hacia arriba. Porque hay herramientas que se instalan con el inserto hacia abajo. Sí. Para mañana yo voy a poner una herramienta con el inserto hacia abajo. Y ustedes me van a decir. Ok. Ponemos esta. Ahora. Qué giro sería. Cual giro sería la. Ustedes van a tomar decisiones también. Chiste es entender. Practicar. Ok. Ok. Sí. Adelante. A ver. Están hablando dos. Primero. ¿Quién habló primero antes de Fernando? Yo estoy hablando por mí. A ver. Primero Sergio y luego Fernando. Este. No sería bueno ya utilizar el simulador y que lo hagamos nosotros. Ah. Miren. El simulador es. Lógicamente es para. No puedo exigir Sergio. Que lo trabajen todos. Porque no todos trabajamos con una laptop. Con una computadora. Sí. Pero aquellos que pueden trabajar ahorita con su laptop. Con su computadora. Adelante. Sí. Pueden trabajar con el simulador. Sí. El único simulador que yo puedo ofrecer para trabajar en clase. Sería el que están viendo ahorita en pantalla. Es el Verica. Pero el otro simulador. Sí. El. El del. El que les pase por ahí por la página del Classroom. Por su. Por su. Por su. Este que estamos viendo ustedes aquí. Este es el que. Este es el que pueden ustedes trabajar. Ok. Este sí lo pueden trabajar. Lo pueden descargar. Lo pueden instalar fácilmente. No pide muchos requerimientos. No pide muchos requerimientos. Y pueden trabajar sin problemas. Para que lo puedan. Praticando. Ya el compañero. La semana pasada. Sergio. Ya. Ya comentó. Que. Él ya ha estado trabajando con él. De hecho. Todas las funciones que hemos estado viendo ahorita. Del. Genjob. Del MDI. Creo que fue Eric. El que comentó. Uno de los que comentó. El dije. Excelente. Lo pudiste desaplicar. Bastante bien. Pero. Ténganlo. Ténganlo en cuenta. De esa parte. Sí. Sí. Mañana le comento. Si lo pude instalar. Ok. Ok. Acuérdense que también. Eso les dije. No. Si tienen dudas. De cómo instalarlo. Adelante. Para ayudarles. Bien. Fernando. Bueno. Los demás compañeros. Si no tienen más dudas. Se pueden retirar. Si alguien tiene dudas. Quiere igual que ese. Y checamos el detalle. ¿Verdad? Que tienen la clase. La clase siguiente. Vaya. Ya. Ya llevan ocho minutos de retraso. Para que puedan. Atenderla.